Estamos con César Larruda en esta noche espectacular, ¿eh? ¡Qué tardecita les tocó! Una noche hermosa, la verdad que está especial para disfrutar de música en la diagonal. Bueno, ¿y la gente está llegando de a poco? La gente está llegando, vamos a esperar un ratito más para comenzar, pero sí, ya están todos los equipos a punto, los músicos están, faltan nomás unos minutos y comenzamos a disfrutar la noche musical. Venimos con mucho trabajo, con muchos eventos, por suerte nos están acompañando muchísimo, tanto el público como el resto de los compañeros, ya sea del gabinete o de todas las áreas, estamos haciendo un trabajo en equipo muy sólido, muy fuerte, y hasta ahora viene resultando bien. ¿Qué balance haces de las fiestas patronales, que fueron realmente muy buenas? Sí, 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 la verdad que con las fiestas patronales estamos muy contentos, salió todo muy bien en el Parque Tobin el fin de semana, tuvimos en salto la capacidad hotelera colmada, como pocas veces sucede, muchísima gente disfrutando de un predio tan lindo como el Parque Tobin, con tantos compañeros artistas brindando su arte, su oficio, su profesión, lo que fue el desfile del gaucho también, fue maravilloso, fue muy emocionante para mí por ser la primera vez que estoy en gestión y organizando todo el evento, acompañado de todas las áreas también municipales y de la Comisión de Apoyo a la Fiesta del Gaucho, que hemos hecho creo que un trabajo digno, y lo disfrutamos mucho también, somos muchos y bueno, somos muchísimos atrás de todos los eventos, y desde luego todos mis compañeros de gestión del área de cultura, que hacen también un trabajo enorme. Bueno, ¿qué se viene? Se viene, bueno... Lo de Verdier, que se suspendió por... Lo de Verdier, ya vamos a ver qué fecha se reprograma, por lo pronto vamos a continuar con Música en la Diagonal, como dijimos desde siempre, es una propuesta que ya le pertenece a los vecinos, y bueno, es muy pedido por todos, así que vamos a continuar con Música en la Diagonal, tenemos propuestas que ya vamos a ir contando más adelante. ¿Cómo te sentís vos en esto que es nuevo para vos? Bueno, muy bien, muy bien, la verdad que... Muy cómodo, muy contento, con la confianza y el apoyo siempre de Ricardo y de todo el equipo, que eso hace muy bien. La verdad que estoy contento, me gusta el área, me gusta el funcionamiento, cómo podemos trabajar en equipo, y estoy contento. Se viene el Festival de Tango. Se viene el Festival de Tango. 4, 5 y 6 de marzo se viene el Festival de Tango, con muchas novedades, va a cambiar mucho la dinámica del festival, no la esencia, sí, los espacios donde va a suceder el festival, va a ser mucho más abierto, popular, y en espacios públicos.